No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Quizá! ¡Vamos! 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 ¡No puede haber un tiempo! ¡Vale! ¡Cocerá! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está de puta madre, eh! ¡Vamos, eh! ¡Aquí, tío, va! ¡No paró! ¿Está ahí ahora? ¡Ah, mira, ahí está! ¡No te he hecho dos años! ¡Se ha ido a negociar! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mucha madre! ¡Qué mañía con soltar el favor! ¡Se va, se va, se va! ¡No está la antes! ¡No está la antes! ¡Ah, mira, ahí está! ¡Venga, va! ¡Vamos, tí, calmamos! ¡Vamos, estuviamos ahí! ¡Vamos, tí, vamos! ¡Venga, un poco más allá! ¡Va, está muy bien, muy bien, muy bien! ¿Te le llevaste para casa esta semana o no? ¿Te le llevaste o no te le llevaste? ¡Ah, bien, muy bien, muy bien! ¡No, no, no! Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Algo nos pasamos a la noche! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, empecemos! ¡Suscríbete! ¡Ahora vay, a favor! ¡Uy, la pobre! ¡Ah, qué buena! ¡Venga, Patrick! ¡Ah, qué buena! ¡Termina, termina! ¡Venga, Patrick! ¡Ah, no! ¡Ah, sí, sí! ¡Termina! ¡Doy! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¿Quién está ahí, va campeona, vamos? ¿Quién está ahí, va? ¿Quién está ahí, va? ¿Quién está ahí, va? ¿Quién está ahí, va fuera a jugar, vale? 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 ¿Vuelves, no? Ah, no, ya se van. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, pobre, pobre, pobre. ¿Mucho? 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 Si es una cría. ¿Mucho? 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 Sí. ¿Mucho? 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 Gracias. 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 ¿Quién? Bien, bien, bien. Ah, bueno, no, digo el de Dani. Ah, Dani. Ah, pensé que es de Dani. ¡Joder! Que quiero escuchar todos los de Dani, ¿no? Sí. Gracias. ¡Vamos, mi familia! ¡Vamos! No, 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 ya ya ya... ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! Sí, sí, sí. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Nieves! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Ven! ¡Ven! Al final acaba de... ¡Ven! 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 ¡Eh! ¿Qué es esto de una zona? ¿No? La media mano. ¿Este se sabe de lo que nos quitaba? ¡Ah! ¡Unaつare! ¡Unaつare! ¡No hay falta! ¡No hay falta ahí! ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡Vamos! 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 ¡Largo! 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 ¡Llevar! ¡Vaya! Aplausos ¡Mamá!